Experiencias de aprendizaje en M-Learning. Competencias. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Diseña experiencias de aprendizaje con herramientas digitales que usan apps móvil o mobile web, teniendo en cuenta la metodología ADI y el diseño instruccional M-Learning. Temas. Metodología M-ADI. Visión general. Design thinking. Diseño instruccional M-Learning. Contenidos, actividades, evaluación. Sistema de evaluación. Se tendrán en cuenta dos criterios. Evaluación teórica, que comprende el foro formativo en 10%. Auto-evaluación 1, 15%. Auto-evaluación 2, 25%. Evaluación práctica, con el producto académico colaborativo, que puede ser de hasta tres integrantes, con el 50%. Para la calificación final del módulo, esta se obtendrá el 50% de la evaluación teórica y 50% de la evaluación práctica. ¿Tus clases siguen siendo tradicionales o ya utilizas herramientas digitales? Para la calificación final del momento. Casajän s mg 100% de la evaluación. La dieta.